¡Pinche! ¡Pinche! ¡Pinche, cabrones! ¡Ay, cabrones! ¡Pinche, compadre! ¡Ah! ¡Claro! ¡No mames, hermano! ¡Qué rico! ¡Ira! ¡Ay, cabrones! ¡No me caques! ¡Qué onda, mi bahía! ¡Ya todo está corrujado! ¡Nosotras, ahora sí, palmeras! ¡Acapa! ¡Mira, chidita! ¡Mira, nomás! ¡Mira el pinche Pichirri! ¡Hijo de Dios! ¡No mames, que no te acordaba! ¡Que el que de mí no se acuerda! ¡No me se acuerda, huicho! ¡Ay, papi! ¡Pip, pip! Ya llegué de donde andaba. ¡Piu, chico, cumbre! ¡Pi, chico, cumbre! ¡A la vio, a la vau, a la vim bomba! ¡Chilo, chilo! ¡Ra, ra, ra! ¡A la vio, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio! ¡A la vio, a la vio! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡A la vio, a 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 la vio! ¡Ja, ra, ra! ¡Bájate! Bájate por los clubados. ¡Gracias! 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 ¿Por donde se baja uno? Por la... Oye ¡Que chingones! ¡¿Cómo que boseaste?! ¡Un poquito! ¿Listos? ¿Sonrían? Una, dos, whisky, ya nada más se acaba el rollo y nos vamos, listos. Ahora para el otro lado, ahora para el otro lado, mate. Gira el Harry, ¿quién es ese? Este también es el, ¿no? ¿Qué va? ¿De acuerdo? ¿Puede ser? ¿Va para la porra? ¿Cómo desechamos? ¿Cómo desechamos? Chilo, vente huevo. Vente, chilo. Isidro, vente, mi hijo. Un nómina, un nómina. Qué bárbaro. Nunca me lo hagan. Qué tío. Qué tío. Qué tío. ¡Díselo, Shaul! Bravo, bravo. Qué feo. Qué feo. Ya se está. Eh, piché. Bravo. ¡Pelona, como ya con el candidato! ¡Que tío! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Después de tres años A darle Se juntaron mis camaradas Siempre es bonito que lo recuerden A uno en vida ¡Qué gran regalo le dieron! ¡Hijos de Dios! No, no, estoy sorprendido Estos camaradas Tengo como 30 años De conocerlos Más de 38 años Pues toda una vida Y ahorita los vuelvo a topar Todos, todos Es una maravilla ¡Bendito Dios! ¡Qué bueno! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Bendito Dios! Llegué con ellos Fue algo Ah, es que se fue para allá atrás Sí, es que yo me iba a preparar Ya cuando llegué Ya cuando llegué Los empecé a ver Yo dije Ya, pues mire Pero vamos a divertirnos ¿Verdad? No, 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 esto ¡Qué bárbaros! ¿Ya listos? Mi Hugo A mí me sacó a los ocho años Uy, no Fue mi primer entrenador Bueno jóvenes ¿Cómo están? ¡Qué bárbaro mi Bahía! ¡Vengan! ¡Qué bárbaro mi Rafa! ¡Se ve que hace ese ejercicio! ¡Como el enano! ¿Verdad? Mi Milton Aquí estamos chido Mira Los capitanes El Bahía Mira nomás Contra Ahí te lo encargo a mí Juan de Dios Al Bahía Bueno señores No sé de cómo quedan los tiempos Ustedes dicen Yo no sé quién pagó esto No, ni idea tengo quién pagó ¿De cómo los tiempos? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Una hora? ¡Cuenta y cinco! ¡Cincuenta! ¡Pues nos vamos a montar uno y ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venlo señores! ¡Qué bárbaros! ¡Cuatro de quince! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos de Dios! ¡Bueno! ¿Cuánto? No, Diego, para que no se... La quebre Porque si hay... No, pues... ¡Tres cartones! ¿De cuánto? ¡Cristus! ¡Dígame! Pues ahí le... Que está centrado Centrado, Cristus ¡Órale! ¡Te va a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a bailar! ¿Cuánto? ¡Sin jugar! ¡Cinco años! ¡Sin jugar! ¡Sin tocar un balón! ¡Cinco años! ¡Bueno! ¡Diviertanse! ¡Diviertanse! Hay que... Hay que tocar el balón Y hay que disfrutarlo Esto es algo sorprendente Ya quedamos planados en nuestra mente y en la historia Así Sí ¿Ves? Afuera, señor Dale Qué bonito, chavos, señores ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos! ¡Vamos, Azules! ¡En serio! ¡Venga, perdida! ¡Vamos, que me caigan y hambre! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh! ¡Esto es la treinta, güey! ¡Esto es la treinta, güey! ¡Viene el 2-1! ¡Ahorita acá hay el error! ¡Vuelta, güey! ¡Ahorita acá hay el error! ¡Ahorita acá hay el error! ¡Vuelta, güey! Tiene un pecho ahí Mantenla abajo Venga amigo, agarra, solo Venga atrás Lo vas parado ¡Vamos! Ya, llégale, lléga. Vamos, Ritón, tuyo. Vamos, Ritón. 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 Ritón. Vamos, Ritón. 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 Vamos, Ritón. 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 Ritón.